He encontrado unas medidas muy rápidas, algo que debe de estar ya para frenar esto. Y es que sepa que España dice no y se acabó, que ya no lo dice una mujer, basta ya, sino que lo dice cada persona que transita por la calle. Y lo dicen también desde el gobierno, hay que quitar basta ya pero con medidas reales. No podemos seguir sometiendo que detrás de la denuncia de violencia de género tendremos una trampa mortal.